Voy a venir, voy a bailar Un aguacero de mayo más Que pueda cubrir mis lágrimas Yo necesito llorar por amor Necesito pitar mi dolor Si salgo a la calle Con lluvia que cae Tengo partido el corazón Y la lluvia no cae Quisiera llorar yo viento Para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua Quisiera llorar yo viento Los hombres también lloran Déjame llorar Quisiera llorar yo viento Para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua Quisiera llorar yo viento Para cubrir mi cara y que no me vea llorar Que no me vea llorar Que no me vea llorar yo viento Que no me vea llorar yo viento